Vivimos un mundo con muchos problemas, muchas convulsiones, muchos levantamientos, mucha represión, intervenciones imperiales. Tenemos una situación donde en este momento histórico el racismo se imbrica con el capitalismo de una manera muy compleja. Ahí tenemos lo que ocurre hoy día con el Brexit en Gran Bretaña. Tenemos el golpe de Estado contra Evo Morales y todas las expresiones fascistas que salen de la boca de los nuevos golpistas dirigentes de ese país. Tenemos una situación de mucho racismo rampante por todas partes hoy día. Siempre queda la pregunta cuál es la relación entre el racismo y capitalismo. Y en este curso de marxismos negros que estamos ofreciendo en CLACSO, tenemos una mirada informada por la tradición del marxismo negro. Si te interesa conocer esta tradición y si te interesa dar respuesta a estas preguntas de cómo se articula el racismo con el capitalismo, el marxismo negro ofrece muchas respuestas a esto y lamentablemente es una tradición ignorada en nuestra región. La mayor parte de los marxistas negros reconocidos mundialmente son marxistas negros que están en, hablan, escriben en otras lenguas. Lamentablemente no hay traducciones accesibles, pero estamos haciendo un esfuerzo en este curso para que se pueda de alguna manera articular esta perspectiva y ofrecer un curso que ofrezca una mirada profunda y compleja de las aportaciones del marxismo negro a estos temas. Ahora con el ascenso del fascismo, más que nunca necesitamos del marxismo negro. Muchas gracias. Gracias.